Tanto que me hablaron del amor un día Era pura maravilla Mucho más que una ilusión En algunas partes su razón tenían Pero se escapó un detalle Que nadie me mencionó Que no me dijeron que también se sufre Cuando no es correspondido Que te deja un mal sabor Que no me dijeron que también se llora Que a veces te quita el sueño Como ahora me siento yo Ay, sufriendo de amor Llevo roto el corazón Ay, sufriendo de amor Porque solo quiero yo Me decían mis padres, mi abuela, mi hermana Que era algo impresionante Un regalo al corazón Lo más parecido a un cuento de hadas Pero se escapó un detalle Que a todo se le olvidó Y es que no me dijeron que también se sufre Cuando no es correspondido Que te deja un mal sabor Y es que no me dijeron que también se sufre Que a veces te quita el sueño Como ahora me siento yo Ay, sufriendo de amor Llevo roto el corazón Mi amor Ay, sufriendo de amor Porque solo quiero yo Te he chocado con mis sentimientos Y me duele tanto lo que siento Es tan fuerte lo que llevo dentro Porque solo quiero yo Te he chocado con mis sentimientos Y me duele tanto lo que siento Es tan fuerte lo que llevo dentro Porque solo quiero yo Gracias.